En la obra de la zona franca, nada tiene que ver el humedal, no existe el humedal. Está abajo, está en otra zona, el padrón de zona franca está por encima de la zona de máxima creciente, en un padrón que es urbano y que tiene una distancia prudente y suficiente. Y nosotros vamos a normatizar en la zona franca, se van a hacer edificaciones, la normativa que la Intendencia va a exigir en la zona franca es incluso más restrictiva que los barrios de vivienda. Ahí se reglamenta la altura, el espacio, se ordena eso. Y cuando se pruebe eso vamos a licitar junto con el gobierno nacional, un llamado a la licitación internacional en unos 60 días más o menos, después que se apruebe de la Junta. El cambio tecnológico que ha habido en el mundo y ahora se profundizó con la pandemia, va a permitir eso y Maldonado es un lugar divino para eso, que a la gente le va a gustar vivir en un lugar de calidad como el nuestro y trabajar para el mundo. Se crea un fondo departamental de humedales. Y bueno, justamente para hacer obras vinculadas a la protección y el desarrollo de espacios públicos vinculados a... Es decir, los recursos que ingresen por zona franca vamos a destinarlos a eso. La normativa urbanística que se le marcó a la zona franca es muy exigente. Tiene que ver con las curvas de nivel, con la corrida del agua. Hoy vamos a hablar claro. En la misma cañada que va a salir el agua de la zona franca, hoy sale toda la materia orgánica contaminada del Kennedy. Todo va a la misma cañada. Hoy, todo, no hay sañamiento en el Kennedy, ¿no? Todas las 500 familias evacúan y esa agua de las filtraciones de pozos negros y la que sale por arriba, toda va a esa cañada que pasa por el costado de las zonas blancas.